Finalizando la semana le traigo famosos nacionales, vamos a ver que han hecho esas personalidades que usted sigue en las redes sociales, acompáñeme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con la guapa Andrea Mariona que hace unos días se fue al otro lado del mundo, específicamente a Japón, donde en sus redes sociales compartió su visita al país del sol naciente, aquí se vistió hasta de geisha. Roberto Acosta es siempre reconocido por amar profundamente a sus hijos y hoy compartió con sus seguidores las primeras lecciones de surf de uno de ellos, y que mejor lugar para hacerlo que la famosa playa el tunco. Yulisa Ventura la loba vuelve a subir fotos sexys, esta vez con una blusa tigeramente transparente, la cual, como todo lo que sube, ella genera miles de likes y emociona a sus fanáticos. Francisco Valencia se convirtió en un momento en uno de los hombres más envidiedos de El Salvador, ya que en una pícara foto, tres presentadoras salvadoreñas le pusieron literalmente el trasero encima de él. Los comentarios subidos de tono obviamente no se hicieron esperar. Finalizamos con la foto del recuerdo del año 2008 que Turrón Salazar compartió en sus redes sociales. Aquí aparece con nuestro amigo Billy Grimaldi y con Luciana Sandoval. Muchos hicieron hincapié en dos cosas, que tanto el Turrón como Billy parecen hermanos gemelos por el look desenfadado que llevaban y por lo bien que se ve Luciana, donde muchos le dijeron que qué hace para mantenerse así de bonita igual que hace 11 años. De verdad que esta fotografía nos muestra de que el tiempo no pasa en balde, por lo menos para el Turrón y para Billy. Y Luciana luce como siempre espectacular. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.